En la institución educativa técnico agropecuario y en salud de Sonson se llevó a cabo el segundo encuentro de experiencias significativas. Durante este encuentro fueron dados a conocer varios de los proyectos que se adelantan al interior de las aulas de clase. Cada docente presenta una experiencia significativa que viene elaborando o ejecutando desde el año pasado o desde inicios del año. Una experiencia significativa es una actividad, es el desarrollo de un proyecto que va apuntando a atacar problemáticas que se presentan en la parte de la educación. Algunas atacan problemas de convivencia, otras problemas de enseñanza-aprendizaje. Entonces lo que estamos buscando es generar aprendizajes significativos dentro de los estudiantes. Como podemos ver, en cada salón tenemos una experiencia diferente en la cual son los estudiantes los que están haciendo la exposición del trabajo que realizaron con el docente durante todo el año. Ver uno que los estudiantes van mostrando con alegría ese saber y lo que han logrado construir realmente es de gran significado. Y para ellos tiene que ser de una motivación muy grande porque es algo que jalona la parte académica y que les tiene que ver que el aprendizaje es mucho más que mirar una página de internet. O sea que el aprendizaje tiene que ir mucho más allá y que tiene realmente que impactar la mente y el corazón. Y en este momento disfrutar del ambiente de la institución realmente es muy agradable. En esta muestra se pudieron observar experiencias en cada una de las áreas del conocimiento. Teniéndose un mayor énfasis en las especialidades que brinda esta institución educativa. Por ejemplo en la de salud tenemos la parte de urgencias donde los muchachos están mostrando lo que ellos aprenden en la especialidad de salud. A cómo atender primeros auxilios, inyectar, tomar la presión. Desde la parte de agropecuaria tenemos el aprovechamiento de desechos orgánicos. Tenemos en la parte de química el aprovechamiento de frutas, de desechos orgánicos. Por ejemplo tenemos la obtención de biotanol a partir de las cáscaras del aguacate. Eso es un proyecto de investigación que estamos realizando teniendo en cuenta la producción de aguacate que se está llevando acá en el municipio. Entonces hicimos un ensayo y logramos obtener biotanol a partir de las hojas del aguacate. Los muchachos pues muy emocionados porque es un proyecto original y lograron la investigación. Tenemos también la exposición de los proyectos pecuarios que se manejan acá en la institución que también van ligados a esta parte de agropecuaria. Lo práctico siempre va a ser lo más fundamental para usted implementar lo que aprendió. Porque usted no se gana muchas veces leer y leer pero usted nunca va a hacer lo que leyó. Entonces creo que nosotros este año enfatizamos mucho en lo práctico y en ese descubrir, en ese llenarnos de muchas cosas y es muy importante lo que se ha venido haciendo. La idea que se tiene desde la institución educativa es poder compartir estas experiencias significativas con otros sectores de la población. Razón por la cual esta muestra estará abierta al público externo a partir de las próximas versiones.